Tres amigos encontraron una papa, la aplastaron, no era una papa, era un creeper, vengan a la aventura con abraza un creeper No hay carne propia, no es necesario, oye no, 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 tenemos que empezar cantando Abrazo creeper, abrazo creeper, eficiencia máxima, lo verás tú aquí, ahora ya Max power, es primavera, pero luego es verano, después otoño y luego invierno Luego viene 18, luego 30 Le gusta la lluvia, y también la navidad, por eso canta y come, tralala Ya, es el merca, sigamos, ya en el capitulo anterior quedamos, que íbamos a hacer las cosas que íbamos a hacer en el capitulo anterior Claro, en el capitulo de hoy, si no sabían, si no sabían lo que íbamos a hacer en el capitulo anterior, vean el capitulo anterior O sea, si quieren saber lo que íbamos a hacer ahora, no vean este capitulo, vean el capitulo anterior Si, vean, no, vean el capitulo anterior Eso, el capitulo anterior Y si quieren ver por qué fallamos en el capitulo anterior, vean el capitulo anterior Mientras estuviste ausente, mientras hacemos el puente, volvíamos a hacer nuestra casa acá ¿Aquí en la isla central? Sí, mira ¿Con qué? Oye, se escucha un perro Es que están los perros afuera ladrando No, si sé que están ladrando, pero... ¿Les gusta ladrar? ¿A los perros les gusta ladrar? ¿A los perros les gusta ladrar? ¡Uf, uf! ¡Mira, mira! Tengo... ¡Mira, mira lo que tengo! ¡Mira! Mira lo que tengo aquí Mira lo que tengo acá Mira como se menea la cadena o algo así, no me acuerdo Mira, mira, mira ¿Qué? ¿Una puerta? ¡Oooh! ¡Ja, ja, ja! Mira, 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 para ser oficial ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está! ¡Está listo! Oye 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 Yo no sé dónde ya hubiera un gain Sí ¿Esta es mi casa? Más el invitado. Pero si... ¡Tú eres el invitado! Ya. En serio, esa va a ser la casa. Yo pensé que íbamos a ser una casa de verdad, no un hoyo. No. Un hoyito del infierno. Y ahí está. Adiós. Esto es como... Es una escalera, no una casa. Esto es como el lugar menos seguro del mundo. Es que tiene vista panorámica. Recuerda que a mí me gusta la vista panorámica. Oye, si hacemos que esa torre sea nuestra casa. ¡Selmer! ¡Fallé! ¡Mira! ¡Era un hoyo! A ver... Ok... Pero mira, ya no es un hoyo. Podríamos poner una... Badandas. ¿Badandas? Unas badanditas. ¿Las badandas? Sí. Lo que se vea súper bonito. ¿Por qué pusiste una flor allá? ¿A dónde? Sé que fuiste tú. Sí, sí fui yo. Allá. Es que... Es que esa flor simboliza el poder de la amistad. Que salva el brazo de todo. ¡Au! Ok. Ahora lo entiendo todo. ¿Entendiste? Esto nos pone nuestras camitas acá. ¿Qué? No tenemos cama. Ah, verdad que hay que robarle a la bruja la cama. Y hay una. Hay que hacer otra. Y no hay ovejas acá en este mundo. Trae antorcha, Stermer. Ah, necesito una pica. ¿Cómo se hacían las picas? Con... Tierra, ¿cierto? Trae la warwench también. La burbich. Y... El cofre para ponerlo acá abajito. Ah, parece que hay una pica aquí. No, hay una de estas cosas que no sirven para nada. Jajaja. ¿Tú la hiciste? Sí, la hice yo por accidente. Hay un... Accidente. No, sí, la hice... Obviamente, la hice por accidente. A ver. Kane, acá hay agua. Necesitamos agua, ¿cierto? ¿Quieres agua? O sea, hay agua. ¿Tú crees que Kane 0.09 toma agua? Kane, ven un poco para acá. Ya voy. Au, 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 au. ¡Oye! ¡Aaah! ¿Y a qué? No, nada, era para... ¿Qué pasaba? ¿Era para eso? Sí. Perdiendo el tiempo. ¡Ester! Me llamo... Eficiencia por los... ¡Por favor! ¡No! ¡Me caí con todas las cosas! ¡Dios mío! ¿Qué hizo para aparecer esto? Algo pasó. ¿Qué pasó? Yo también lo escuché. ¿Se lo escuchaste? Sí, lo escuché. No sé, algo... Algo pasó afuera. ¿Fue en tu casa? Parece. Señores del público. Quizá muera. Así que... Recuerdenme por lo que fui. Son los de Isis. Porque tú te burlaste de ellos. Oh, no. Saben. Lo sabes. Lo supieron por mi dirección IP. ¿Qué? No. Serve. Ahora... ¿Por qué destruiste esa parte? Porque vamos a hacer... Ah, para poner eso. No, vamos a hacer una puerta. Doble. Ah, más grande. No, no sirve. Las puertas dobles son para los perdedores. Perdedores. ¿Por qué hiciste eso? Oh, escucho... Serpientes. Escucho arañas. No serpientes. Ahí vamos a poner vídeo. Acá. Una ventanita super kawaii. Ken, con suerte tenemos tierra. ¿Dónde vamos? Este no... No botes el techo. No botes el techo, por favor. ¿Qué techo? Vamos a poner una puerta acá también. Son entradas. ¡El techo! Son entradas. No son... Espérame el... Mi techo, por favor. No lo destruyas. ¡No! Lo reemplacimos con piedra, po. Pero ahí no más, porque así es oculta. ¿Quién? ¿Quién va a venir a buscarlo? Es como la entrada de un bunker ahora. ¿Viste? No, espérame, por favor. Porque... Ahí se nota. ¡Adiós mío! ¡Oh! ¡Hay arena! ¡No me ha dado cuenta! Podemos hacer vidrios. De verdad. Que... Lo sabía desde un principio. También hay arcilla. Podemos hacer ladrillos. Aquí queremos ladrillos. Son tan feos los ladrillos. ¿Cómo que son feos? Parecen... Cubitos de... De ladrillos. Acá está la entrada. La otra casa. Misteriosa que hice. ¿Cuál otra casa misteriosa? Acá, mira. ¡Oh! 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 Eso no es la casa, ¿cierto? No. Ah, ya. Bueno, ahora... Ya no hay una casa. Por lo menos ahora... Ya, necesitamos... Eh... Hacer una sala. Necesitamos un horno. Necesitamos otra pica. Necesitamos madera. Necesitamos ponerle la ventana aquí. Necesitamos... Necesitamos cobre. ¿O no? Necesitamos flores. Para representar el poder de la amistad. Ah, verdad. Para adornar. No. No adornar. Representar el poder de la amistad. Ok. Es distinto, Kane. ¡Es distinto! Ok, Oni-chan. Por favor, Kane. Por favor. Mantenga su... Mantenga su otakusicidad fuera del canal. ¿Qué? 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 ¿Ah? ¿Qué? ¿Eh? ¿Nani? Ya, oye... Eh... Se ha quedado un árbol entero. ¡Eso! Así se hace... Oye, tenemos una... ¡Muerta al medio ambiente! ¡Muerta al medio ambiente! ¡Muerta al medio ambiente! ¿Por qué rompiste esa parte? Sí. ¿Por qué vamos a rellenar con piedra, po? Para que no sea tan pobre. Pero si era de piedra. Pero era la piedra fea. Esmer, los mutantes van a entrar por acá. ¿Qué mutantes? Los mutantes, zombies. Ahí está. ¿Los... ¿Los X-Men? ¡Sí! Hay que te aparto. Hay que te aparto. Antes que los X-Men, chiqui. Esmer, acá hay que poner antorchas. Voy a poner una Burbank, espere. No veo nada. Está tan oscuro. Querido... Y estoy seguro que la gente... Estoy seguro que la gente no ve nada. Sí, sí, ve. No está oscuro. Súbele la... El brillo, po. Esmer, cuando yo veo tus videos, no se ve nada. Cuando yo veo mis videos, yo veo todo. Porque yo estoy viendo mis videos. ¡Oh! Si me entendiste, me entendiste. No me importa. ¡Oh! ¡Oh! Púdrete que... Señorito. Más respeto. ¿Qué? Más respeto. A ver... Este no hace carbón vegetal. ¿Cómo se hace? ¿No era quemando madera o algo así? No olvide, eh. Creo que sí. Eso es tupido. ¡Ah! ¿Pero tenemos hornito? Ya yo hago un horno. Pero hay carbón ahí arriba. Lo voy a buscar. Déjame, espérame. Anda a buscarlo. ¿Para que agarra un hornito? Déjame consumir con la Burbage. Contré un hornito. ¿Un hornito? Un hornito rico. Un hornito rico. Sí. Ay, perros, perros, perros. ¿Qué estás construyendo tú, Stermer? Una pica. Oye, pone la puerta, pone la puerta. Pero Stermer, ¿tú tienes la puerta? No, yo la tengo. Ah, yo la tengo. Tú tienes la puerta. Siempre he tenido la puerta. Ok. Pero Stermer, ¿te necesitamos doble puerta? Eh, tapa la puerta con tierra, po, no sé. Qué ordinaria. ¿Te vas a morir? No. Tú te pones como... Espera, te te contaste. Ah, en la vida... En la vida real, sí, estoy moviendo. Ah, no, ¿sabes lo que pasa? Es que como hemos estado excavando, nos dio... Eh... ¿Tiarrea? No, jajaja. Claro, diarrea pulmonar. ¿Cómo se llama esta enfermedad en los mineros? Eh... Silicosis. Eh... Eh... Panicosis. Silicosis. Es una enfermedad cuando te meten... Silicosis. Es una enfermedad cuando te meten e implantes de silicona en los pulmones. Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. 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 Jajajaja. Jajaja. Jajaja. ¿Y está ahí on the moon? Mira, nos está quedando ultra linda la casa Es un hoyo, es un hoyo en la tierra Stermer es una salita con vista panorámica Hacia la nueva aventura Hacia la cuestión que deberíamos hecho En el capítulo anterior Sí, así que va, ¿dónde está ahí? Estoy sacando carbón, tengo 31 O sea, Stermer, ¿dónde estás? La verdad que somos neutrales Estoy atrás tuyo ¿Dónde? ¡Oh! ¿verdad? ¿Esperte, somos neutrales? Sí ¿Dónde está ahí, Kane? ¿Cachai? No tengo ni... lo sé Cuando aquí intento hablar así Como modismo, no puedo Es como, el único que se me ocurre es cachai El po, ¿cachai po? Po, 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 cachai po Es la misma frase Ya, ponen... ¡Oh! ¡No invaden, Stermer! ¡Kane! ¡No me van a botar! ¡Stermer, tira tus cosas rápido al suelo! Las antorchas, Stermer, por favor Ya, espérate ¿Cómo se hacía la antorcha? Palito y carbón arriba Eh, ya ¿Todo el carbón lo hago? Sí, ya Me quedo 9 de carbón Y un chileón de antorcha ¡Oh, no! Hay más de esas cosas feas ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Eso! ¡Bien! Hay un hoyo en el techo Por eso, de ahí vienen ¿Y hay un hoyo? Hay un esqueleto ¿Pero y dónde apareció ese? ¿Ese está en nuestra casa? No, salió de ahí Hay un hoyo, lo tapé recién ¿Y cómo hay un hoyo? Está como entre la... La escalera y... Y nuestra casa Es como un hoyo de 2x2 Un cuestión así Es como muy raro, ¿no? Muy raro ¡Wow! ¡Dámela, antorchas! ¡Please! Sí, toma Todas las 60 ¡Oh, oh, oh! ¿Este me hiciste trampa? No ¿Cómo tenemos tantas antorchas de repente? Porque saqué 32 de carbón Y con cada carbón y palito Salen 4 antorchas Haces la multiplicación Y te salen, eh... ¡Oh, y me llamo Stermex y sé multiplicar! ¡Oh, me llamo Stermex y sé sumar! ¡Oh, oh, oh! ¡Er, er! Stermex, terminaste el puente sin mí ¡Pero si te... ¡Te dije! Stermex, lo terminaste sin mí Y pusiste dos flores Es el poder de la amistad ¡Ja, ja, ja! Ya Es el símbolo ¿Tú crees que... Debemos guardar nuestras cositas ya? Es como el símbolo... El símbolo de un murciélago disparándole una naranja Stermex Ah Ya que tenemos nuestra casa casi hecha Espera, te voy a hacer... Guardemos nuestras cosas Pongámonos espada Y vamos ¡Oh! ¿Escucháis? Sí Hay una revolución afuera de mi casa ¡Es Isis! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! Stermex, has de pasar como ellos ¿Qué onda aquí hay afuera? ¿Y mí que hay afuera? No sé Siento mucha curiosidad Nunca he visto hacia el exterior Es un mundo nuevo para mí Oh, pobre Stermex Stermex, ¿tienes carbón aún? Eh, no, sí, sí tengo nueve Ah, ¿fuiste a recuperar las cosas que estaban en el cofre de la cueva de allá? Eh, no Fuiste a hacer trampo No, ¿qué? Mira, tú, la gente va a ver en el video Que no hice nada Porque tío, estoy grabando, imbécil Es verdad, estherberg, ya Guarda tus, dame, eh, o sea Chicos, dame carbón O sea, llena ahí de carbón, el hornito Ah, el hornito Está en el cofre, está en el cofre, sácalo tú ¿También he hecho la arena? Sí, yo también eché la arena Yo también eché la arena Era para hacer vidrio, mientras nosotros vamos a explorar Eh, pero no tenemos nada como explorar, Cain Deberíamos sacar más piedra No, hácete Una espada Y vamos Es que necesitamos más madera, eso sí Sé que voy a plantar más árboles Oye, yo te hago una Yo te hago espada Oye, Cain, deberíamos como poner Antorcha aquí encima de la isla ¿Encima? Sí Moriste Casi mueres Caí en el agua Bueno, pero ahora no puedo subir No, tienes que matarte ¿Tienes cosas importantes? Tengo una pica y 23 antorchas Ohhhh Ohhhh Ya, Jesterberg ¿Cómo subir? Jesterberg Sube, mientras que subas No, ya sé, ya sé Ya sé, ya sé ¿Una súplica? Sí, eso mismo está pensando Pero quería que pasara a Pilar Cain, puedes suplicar por mí, por favor Ya ¡Alabado sea la sandía y el choclo! ¡Hey! ¿Qué sufrimos nosotros? ¡Gracias! ¡Salvado! ¡Espermer! Creo que este es el fin del capítulo ¡No! ¡No! ¡Toma! 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 ¡Ven! 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 ¡Señor con la flecha en el trasero! ¿Qué? ¡Esta en mi espalda! ¡Espermer! ¡Ya! ¡Toma! ¡Actual! ¡Esta en mi espalda! ¡Eso lo dirá la aventura! Pero... Quedará para el siguiente capítulo Los venimos atrasando como el 3 capítulo, Cain No, porque neste capítulo hicimos nuestra casa Mira, mira, para allá ¿Viste que hermoso? Sí, es súper bonito ¡Qué hermoso! ¡Es súper bonito! Es totalmente apreciable Arte sanal Que no es un hoyo ¡Mira, mira, Sermir! La puesta de sol nos llama De hecho, Sermir, la puesta de sol O sea, la salida del sol Es el amanecer La salida del sol, o sea, la puesta de sol inverso Sí, es el amanecer Pero ya no se va a ver el sol porque está esa isla, Don Quito Y a Sermir Digámosle adiós a nuestra gente ¡Adiós! ¡Hasta la próxima aventura! O sea, en el próximo capítulo Yo creo que hay que irse cantando ¡Lololololol! ¡¿Qué hiciste?! Ya, Sermir ¡Bajaré! ¡Bajaré! ¡No! ¡No! ¡Me quemo! ¡No, Kain! ¡Wow! ¡Wow! Ya, adiós, Sermir ¡Adiós, Kain! Somos Kain, Sermir y la gai también Y hacemos videos en el internet Comemos papitas, volamos en patos Somos muy flacos y vemos mucha tele Aunque nos esforcemos en hacer lo mejor Todo no nos sale mal Somos que hay de ser meditada y también Y hacemos videos en el internet Gracias por vernos, que les vaya bien Llama a tus amigos, para que puedan ver